Un cordial saludo para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de CCM Noticias, para conocer las informaciones que dejan huella durante la semana en nuestro municipio. Para conocer la verdad de lo que pasa en el territorio municipal, veamos los titulares. Habitantes del sector San José se quejan por el mal estado de la calle peatonal, dicen que varias personas han sufrido accidentes. El comandante de policía Antioquia visitó Marinilla, anunció aumento del pie de fuerza. Vía el tranvía, blanco de críticas en medio de la transmisión de la Vuelta a Colombia, el reparcheo poco ha servido. Habitantes del barrio La Inmaculada, cansados de los accidentes por mal estado de la vía principal. Fueron sembrados 4.000 árboles en la vereda La Primavera. Cornare adelantó operaciones de medición de ruido en diferentes sectores del municipio. Emprendedores se volcaron al parque principal de Marinilla, todos invitados a participar de la gran feria. Jorge Giraldo Serna presentó libro de memorias de su familia. El próximo jueves se conmemora en el municipio la solemnidad del Corpus Christi. Falleció reconocido sacerdote de Marinilla. La Casa de la Cultura abrió inscripciones para los procesos del segundo semestre. En deportes, Catalina y Diego Usme, los marinillos que escriben historia en el fútbol profesional femenino. Tendremos entrevista especial con el sensei Gustavo Agudelo, contando sobre las proezas del karate marinillo. Estas y otras noticias en la presente emisión. Sean todos bienvenidos a la información del municipio de Marinilla en CCM Noticias. Durante la semana, habitantes del sector San José sobre la calle peatonal enviaron una petición a la alcaldía para que por favor atiendan los requerimientos ciudadanos debido al mal estado de la calle peatonal. Dicen que con el invierno se vienen inundando y además las personas se caen debido al mal estado de los adoquines. En la calle 30, entre el San José y el Teatro Aleire Libre, la vía peatonal presenta deterioro. Adoquines sueltos y desniveles ahora hacen parte del panorama. Además, en esta época invernal se han visto afectados por inundaciones que se generan debido al desnivel de la calle. Nos inundamos demasiado por cualquier pequeña lluvia que haya, nos estamos inundando. También el adoquín que está muy malo, entonces con las lluvias también está perjudicándose bastante. Tal es el peligro que ya varias personas han sufrido lesiones debido a tropiezos y caídas. Este mi viejito se acabó de caer acá en la peatonal vía del San José por los problemas de estas vías, de estos adoquinados. Ya van varios accidentes, nos cuenta la comunidad que está aquí, por esta situación, por el deprimido del adoquinado. Como pueden ver, la calle está muy deteriorada, entonces el señor venía caminando, como tiene altibajos e incluso adoquines que se mueven, hay adoquines que no están. El señor tropezó, se cayó y se rompió la sien. Los llevaron al hospital, llamamos los bomberos y le cogieron cinco puntos. Se han caído mujeres en embarazo, viejitas, personas jóvenes, niños, mucho. Asegura que han hecho el llamado para que la administración local realice el mantenimiento de este tramo. Ya esta es la segunda petición de derecho de petición que mandamos, esperamos respuestas prontas. Ya de ESPA supuestamente nos dijeron que a partir del segundo semestre empezaban a trabajar, pero realmente ya no confiamos como en eso, porque varias veces nos han dicho lo mismo y no nos han dado ninguna solución. Desde la Secretaría de Obras Públicas respondieron al requerimiento ciudadano. Les cuento que ya desde la dependencia de Obras Públicas ya estamos analizando la situación, mirando de pronto cuáles fueron las causas de esta afectación y mirar cómo podemos realizar de pronto una intervención ya para lograr solucionar este problema. Hay que evaluar si el problema es en la estructura del andén o necesariamente es un mantenimiento rutinario que debemos hacer en estos puntos. Además, otro de los problemas que se presenta en esta vía es que desde el tramo del parque principal al teatro al aire libre, siete de nueve árboles ya no tienen las rejas de protección, por lo que esto se convierte en un peligro para los transeúntes. También se vuelven focos de aguas represadas y basuras. Vamos a proceder a realizar la visita, pues la verdad no tenía conocimiento de estas rejas, pero la idea es realizar la visita y mirar qué solución le podemos dar a estos para embellecer un poco esta zona peatonal. Afirmó el funcionario que se tendrá una reunión entre Obras Públicas y la empresa de servicios públicos para buscar una solución a este tema. Durante la semana el comandante del Departamento de Policía de Antioquia visitó el municipio de Marinilla y se reunió con la primera autoridad para hablar temas puntuales, especialmente el esclarecimiento de los homicidios. El coronel Daniel Mazo aseguró que se requieren ajustar acciones entre la comunidad y las autoridades para mejorar la seguridad. Mirando toda la parte correspondiente a la seguridad, tanto en lo urbano como en lo rural, se viene haciendo un trabajo metódico con nuestros policías, con nuestro ejército en unos patrullajes mixtos hacia las veredas, se viene haciendo un trabajo de judicialización y de esclarecimiento de los homicidios que se nos han presentado en el municipio. Nosotros al momento hemos logrado un número importante en capturas. En cuanto al aumento de la fuerza pública en el municipio, reiteró el compromiso de traer nuevas unidades policiales para esta estación. Vamos a trabajar en dar un aumento en pie de fuerza, vamos a buscar consolidar un poco más la presencia policial en nuestras veredas, en los barrios, hacer unos planes preventivos, hacer un trabajo más de la mano de nuestra comunidad. Por eso los invitamos a que por favor nos lleven a los policías, a las actividades lúdicas, recreativas, culturales en el municipio, al trabajo que se hace con la niñez, al trabajo que se hace en los colegios. Indicó que hay una línea especial de atención con el fin de que se informen movimientos de personas extrañas en barrios y veredas. Esta es 312-401-0248. Durante la semana la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Marinilla comenzó con el mantenimiento de la vía El Tranvía, que se encuentra en pésimo estado, pero esta solución parece ser un paño de agua tibia, pues en el paso de la vuelta a Colombia por jurisdicción de nuestro municipio quedó en evidencia el pésimo estado en que se encuentra la vía cuando se va al municipio de Rionegro. ¿Esta vía va a entrar por el lado de Rionegro? Sí, lamentable. Lamentable. Y ese es el único ingreso que tenemos en este momento por ese sector, porque el otro se está ampliando para una doble vía. ¿Será que por eso tienen esta como abandonadita o qué? Por ahora aguantamos. A ver, pues alcalde, ponernos las pilas. Esta fue la reacción de los locutores de la Vuelta a Colombia que pasó en días anteriores por la vía El Tranvía al ver el pésimo estado de este corredor. Esto a pesar de que el fin de semana pasado la Alcaldía anunció el comienzo de obras de mantenimiento. Esta semana y la semana pasada le estamos organizando una intervención parcial al carril que viene de Rionegro hacia Marinilla con un reparcheo. Solo lo pudimos hacer en este carril debido a que el carril de Marinilla hacia Rionegro presenta un deterioro más elevado, por ahí de un 80% aproximadamente. De acuerdo al ingeniero, la vía tiene serias fallas de diseño que han ocasionado el acelerado de deterioro. El mes le está haciendo un estudio patológico a esta vía, donde hemos adelantado varias reuniones y hemos podido evidenciar que esta vía se diseñó, se tuvo problemas en los diseños, se supone que debería ser para 20 años y se gastó en 4 años, debido a que no se calculó bien el tráfico generado que tiene esta vía. Como todos pueden observar, es la vía que se le cargó demasiado tráfico con el tema que se cerraba un pintuco. Es por esto que no podrían realizar intervenciones a gran escala, ya que no existen estudios fiables ni presupuesto suficiente. Tiene problemas también de manejo de aguas, los humideros no cumplen con la capacidad que debe ser. Entonces tienen muchos problemas que deben de ser corregidos, hacer una intervención más grande, que los recursos, inclusive no los tenemos todavía cuantificados, pero son unos recursos que todavía no contamos. El profesional afirma que este mantenimiento es temporal, ya que no soluciona las problemáticas de fondo de la vía. Entonces, por el momento, los usuarios de este importante corredor deberán seguir maniobrando para evitar los huecos que cada vez se hacen mayores. El municipio de Marinilla ya registra ocho homicidios en lo que va del año 2022. La más reciente víctima es un joven de 23 años de edad. La más reciente víctima es un ciudadano venezolano de 23 años de edad. Por información del Cuerpo de Bomberos, en la madrugada del lunes 6 de junio, cerca al sector de La Quebradita, el ciudadano sufrió una herida por arma de fuego en la parte frontal de su cuerpo. Fue estabilizado y trasladado al hospital local. Debido al complejo estado de salud, fue trasladado en los últimos días a un centro asistencial de Río Negro, donde falleció este 10 de junio. Los móviles del homicidio son materia de investigación. Un urgente llamado hacen a las autoridades, los habitantes del barrio La Inmaculada y también del sector Parque Carolina, pues las vías se encuentran en muy mal estado después de la reposición de redes que se realizó sobre estos sectores. Dicen que han ocurrido accidentes y están cansados del pantano en esta época invernal. Un peligro inminente. Así califican los habitantes del barrio La Inmaculada a estas dos vías del sector que los conectan con el Parque Carolina y la Escuela Azul. Lo cierto es que la calle estaba un poquito deteriorada, pues como pavimento, el piso quebrado y de un momento empezaron a perforar para cambiar la tubería sanitaria. Y mire cómo los tienen, de todas más, pues en verano no es tanta dificultad, pero en invierno partiendo de que dejan de ese limo o tierra amarilla, entonces eso se vuelve como un loasal y la gente baja y resbalada. Estamos supremamente perjudicados porque nosotros no hemos tenido acceso para arriba, ni peatonal ni vehicular menos. Esta situación lleva más de dos meses y ya se han presentado varios incidentes y hasta ha afectado el tránsito de personas con movilidad reducida. Tengo una hermanita de 96 años que siempre la saco y las otras dos hijitas son más de 70 y la sacábamos, pero un día la llevé al grupo de la tercera edad y no pude volverla a traer, tuve que dejarla imposada porque ningún carro me pudo subir por esos huecos tan grandes. Los accidentes son constantes, pues tan solo en la última semana se han presentado varias caídas de personas en moto y hasta de una persona en silla de ruedas. Y a esto se le suma la presencia de los niños y niñas de la Escuela Azul, quienes también han sufrido incidentes. Me ha tocado ver motos que se han caído ahí y me estaban comentando que un señor en silla de ruedas también se ha accidentado esta semana. Algunos vecinos ya se encuentran realizando acercamientos con la ESPA y la alcaldía para arreglar la vía, pero piden que se haga con urgencia para evitar un accidente mayor. Sembrar un árbol es sembrar vida y también proteger el agua. La buena noticia ambiental para esta semana en el municipio de Marinilla fue que se sembraron 4.000 árboles nuevos en la vereda La Primavera. Aso Comunal, Más Bosques, la Fundación Salvaterra, el Club Rotario, el Ejército Nacional y otras organizaciones del municipio de Marinilla lideraron la jornada que duró tres días. Estamos muy contentos de participar de esta sembratón Aso Comunal Marinilla con sus líderes, con sus presidentes, la Junta Directiva, todos aquí vinculados de las manos de todas estas entidades para sembrar árboles, para cuidar nuestro medio ambiente. Además en una vereda muy hermosa de nuestro municipio, la vereda La Primavera, que es un referente turístico donde está el Politécnico Jaime Saza Cadaví, ahora este nuevo auditorio ambiental y toda esta reserva que va a quedar hermosa con toda esta siembra y cuidado de árboles. Más allá de la siembra, está el compromiso de cuidar cada árbol en su proceso de crecimiento. Hay que hacer mantenimiento periódicamente, según las condiciones del terreno se deben de hacer cada dos, cada tres meses y hay que hacerse cuidado más o menos durante dos o tres años, siquiera que ya la especie tenga siquiera un metro o más o menos dos metros de altura ya para que se pueda ir saliendo y ya se pueda sostener solo. Entonces es muy importante hacerle el mantenimiento y hacerle la fertilización. Cuidar este bosque es un compromiso que debe asumir también la comunidad. El llamado que les hacemos es para que nos concienticemos de la importancia de cuidar estos arbolitos y nos vinculemos con el mantenimiento, que organizamos jornadas de mantenimiento articuladas con la acción comunal, con los estudiantes, con todas las organizaciones que hayan en la vereda y así poder también garantizar que los árboles crezcan y desarrollen con naturalidad. Según el Plan de Desarrollo Local, la meta es sembrar 100.000 árboles, de los cuales ya se superó la meta y van por 50.000 más. Ante las constantes quejas de la comunidad por temas de ruido, Cornare viene realizando unas mediciones en el municipio de Marinilla para verificar si restaurantes, bares y discotecas están cumpliendo con la normatividad. Los bares, discotecas, restaurantes y hasta fábricas del municipio deben cumplir con ciertos estándares de emisión de ruido. Por esto, varias entidades del municipio en convenio con Cornare se articulan para realizar periódicamente jornadas de medición de ruido para conocer si se está afectando a la comunidad colindante. En el Plan de Desarrollo del municipio, en este periodo 2023, nuestro compromiso de restituir tenemos como Plan de Desarrollo realizar acciones de disminución de la contaminación por ruido. Por eso, desde la Secretaría de Salud estamos realizando diferentes mediciones y en diferentes sitios del municipio para determinar cómo se está comportando el ruido. También hay por algunas solicitudes de la comunidad en lugares donde hay mucho ruido, estamos haciendo estas mediciones. Los sectores más cercanos al parque principal, como la zona rosa y algunos barrios, presentan alteraciones en la escala reglamentada. Hay lugares semiurbanos, urbanos, que sin ser la zona rosa del municipio, presentan establecimientos abiertos al público con música. Más que todo, entonces estos establecimientos tienen que estar siendo también regulados por esta resolución. Cada zona tiene unas restricciones para la emisión de ruido, pues la contaminación auditiva, considerado un problema de salud pública, puede afectar seriamente la salud de seres humanos y animales. Las zonas industriales donde hay mucho ruido y las zonas vehiculares como es la autopista, los mayores decibeles que permitidos son 80 de día y 70 de noche. De ahí seguimos a la zona comercial, que es donde, como usted misma lo dice, se han colocado algunas quejas. Tenemos que en el día son 70 decibeles y en la noche son 55 decibeles. Eso quiere decir que tenemos que tener una contaminación ambiental o contaminación de ruido muy baja. Y en la zona residencial, tanto urbana como suburbana, en el día son 55 y en la noche son 45. La Secretaría de Gobierno será la encargada de llevar procesos en aquellas zonas o establecimientos que no se cumpla con la ley y podrán realizar comparendos si así se requiere. Vamos pa' Marinilla, es el nombre de la estrategia con la que las autoridades están incentivando para que este fin de semana, propios y visitantes, aprovechen la oferta cultural y gastronómica que se tiene en el centro del municipio. Comida típica, postres, alta cocina y muchos productos más estuvieron presentes en la feria gastronómica que se realizó en el marco de la estrategia Vamos pa' Marinilla. Una activación turística y económica del municipio donde queremos brindarle a propios y a turistas una oferta bien interesante. Hoy estamos con más de 40 participantes en la plaza principal, tenemos desde arepas de chócolos, tenemos hamburguesas, hay almuerzos pues de pescados, consomé, todo eso tradicional, comidas tradicionales como alta cocina también, postres, también algunas cervezas o sodas saborizadas, todo eso que sabemos hacer en Marinilla. Con este tipo de iniciativas se busca la reactivación turística y el apoyo a pequeños y medianos empresarios, así como aquellos que están comenzando a emprender. Súper, hay que aprovecharlos, o sea todo esto es darnos a conocer, no es solo lo que vendamos, sino que el pueblo pues y toda la gente sepa todas las cosas que salen desde acá de Marinilla, entonces es súper importante todos estos espacios. Maravilloso porque aquí se destacan muchos talentos, ya podemos ver todas las variedades, los sabores, olores, colores, me encanta porque esto es un apoyo para los que estamos apenas aprendiendo y emprendiendo. Desde muy temprano las personas empezaron a llegar para degustar y conocer todo lo que tiene para ofrecer la gastronomía marinilla. Nos ha sorprendido porque aunque está muy temprano vemos que hay mucha gente en la calle, como que estas jornadas son muy bien acogidas como por la población, entonces nos ha sorprendido gratamente. Súper bien, la verdad estamos bastante, mejor dicho, súper llenos, los platos están demorando un poquito, por lo que hay mucho pedido adelante, desde las 10 de la mañana más o menos empezó la gente a pedir. Este evento estará acompañado por una amplia programación cultural que incluye danza, teatro, música y una noche de museos que se llevará a cabo todo el fin de semana. Uno de los integrantes de la familia Giraldo Serna del municipio de Marinilla, que es una familia bastante tradicional, reconocida y una de las más antiguas, presentó durante la semana un libro que cuenta las anécdotas e historias de los personajes de esta familia que marcaron historia en Marinilla y el departamento de Antioquia. Jorge Giraldo Serna, exconcejal del municipio, presentó un libro de memorias sobre su familia, entre los que se cuentan personajes como soldados, políticos y defensores de derechos humanos, todos oriundos de Marinilla, los cuales han sido personajes importantes para el departamento y el municipio. Este libro lo saqué pensando en mi familia y en mi descendencia, porque en realidad, no por afamarle a mi familia, pero sí en ellos ha habido varios personajes que han sido muy relevantes, no solamente en la historia de Marinilla, sino también a nivel departamental y nacional. Mi tío tenía recopilados en un cuadernito viejo una cantidad de recortes, él me dijo yo quiero poner esto en un libro para dejarle a los nietos y todo, entonces yo empecé a ver qué material él tenía, fuimos organizando como por, en orden cronológico, después pensamos que era importante entonces hacer una, como un estudio de los árboles genealógicos para contar pues como quiénes eran los antepasados y distintas personas nos ayudaron con información y luego a medida que la gente de la familia se iba enterando pues que estábamos haciendo esto, fueron aportando otro tipo de documentos como cartas muy personales que pues de los abuelos que no conocíamos, fotografías. El libro contó con la participación del Centro Académico de Historia de Marinilla que colaboró con la investigación y recopilación de la información. El aporte importante de este libro es que habla sobre las familias, dos familias tradicionales de Marinilla, los giraldos y los cernas. Tengo que recordar que los giraldos vienen desde 1690, de 1690 hay registro de ellos y figuran como, lo han tenido a Francisco Masueto Giraldo como uno de los fundados de Marinilla. Él fue esposo de Sabina Muñoz de Bonilla quien había recibido todo el terreno que conformaría lo que es el cantón de Marinilla y regaló los terrenos para ubicar la cabecera municipal que antes existía en el Alto de Belén. En el evento de presentación estuvo el alcalde municipal así como miembros de la Academia Antioqueña de Historia. Varios ejemplares fueron donados al Centro de Historia de Marinilla y a la Biblioteca Pública Municipal para que puedan ser consultados por todo el público. Cambiamos de tema y hablamos acerca de la invitación que tiene la Iglesia Católica del municipio de Marinilla para el próximo jueves donde se llevará a cabo la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi. La Solemnidad del Corpus Christi se celebra desde hace más de mil años que tradicionalmente se conmemora cada año con un sentido acto religioso. Sacar la presencia real del Señor sacramentado que se hace siempre en una custodia y como un signo de reverencia por la presencia real del Señor bajo palio por las calles de las poblaciones para mostrar que eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios camina con nosotros, nos acompaña, no es ajeno a nuestra historia, a nuestros problemas, a nuestras realidades. Celebrar el Corpus Christi es ratificar la presencia del Señor que queda en el Sagrario para la adoración de los fieles y para la asistencia de los enfermos. Para este año se han unido las parroquias del municipio quienes realizarán la celebración y procesión conjuntamente. Se han unido también para esta celebración con nosotros el Seminario Diosesano, la Parroquia de la Sagrada Familia, el Sagrado Corazón, María Auxiliadora y San Juan Pablo II. Segundo, qué bueno que todo Marinilla se congregue en torno a la presencia real y salvadora del Señor. Este jueves 16 de junio desde las 3 de la tarde será la celebración en el Parque Principal de Marinilla. En los próximos días se va a realizar el primer foro de angeología del Departamento de Antioquia que tendrá como sede en nuestro municipio. En este espacio estarán interactuando siete expertos en este tema. La angeología es una serie de creencias que cada vez toma más fuerza entre las personas de todo el país. En vista de que el ser humano no sabe manejo de las emociones, como la depresión, como la ansiedad y como la inseguridad, donde el ser humano está manejando un grado de estrés demasiado elevado, se ha propuesto la tarea de generar el cambio de emociones y de sensaciones en las personas. Que sepamos manejar un estrés, que sepamos respirar, que sepamos manejar ese miedo, ese sentimiento de culpa. Por eso este 24 de julio se celebrará el primer foro de angeología en Antioquia. Para eso hemos creado un foro angelical, donde vamos a contar con siete angeólogos de talla internacional y de talla nacional, donde le vamos a enseñar a los seres humanos a manejar las emociones, a manejar y a descubrir el aquí y el ahora, y empezar a entender que cada uno de los seres humanos se mueve de acuerdo a las emociones que nosotros manejemos. El evento se realizará en el Hotel Sheraton de Medellín, previa inscripción en el número 310-669-3429. Durante la semana se dio a conocer la muerte de un reconocido sacerdote del municipio de Marinilla, que estaba viviendo en la ciudad de Manizales. Se trata del monseñor Horacio Gómez Orozco, que nació en el municipio de Marinilla el 20 de enero de 1939. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1963. Fue doctor en Derecho Canónico, postulador para las causas de los santos y abogado rotal. Realizó sus estudios en Bogotá, en la Universidad Pontificia Javeriana, y en Roma, en las Pontificias Universidades Gregoriana, Lateranense y de la Santa Cruz, y en el Vaticano, en la Rota Romana y en las congregaciones para los sacramentos y para las causas de los santos. Licenciado en Teología y diplomado en Bioética de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Diplomado en Roma en Arqueología, en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana. En Arte Sacro, en el Instituto Superior de Arte Sacro Beato Angélico. Estudió liturgia y edificios para el culto en el Ateneo Pontificio San Anselmo de Roma. Diplomado en Cultura Latinoamericana en la Universidad del Rosario, y en Arte Contemporáneo en la Universidad Santo Tomás. También fue presidente emérito de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. Miembro fundador de la Academia Caldense de Historia. Condecorado por el Consejo de Marinilla con el Escudo de Oro. Condecorado por la Gobernación de Caldas con la Orden Escudo de Caldas en la categoría Honor al Mérito. Monseñor Horacio Gómez Orozco ejerció su ministerio sacerdotal en Aguadas, Santa Rosa de Cabal, Chinchina. Fue párroco en la Santísima Trinidad Vicario de Pastoral y párroco de Nuestra Señora del Pilar en Manizales. Fue autor de diferentes libros y publicaciones especialmente sobre la Catedral de Manizales. Hasta hace algunos meses se venía desempeñando como Vicario Episcopal para la Evangelización de la Cultura. Sus exegias se cumplieron en la Catedral de la Ciudad de Manizales durante esta semana. Paz en su tumba. La Escuela de Música y Bellas Artes del municipio de Marinilla, Luis Carlos García, abre inscripciones para los procesos de formación durante el segundo semestre del presente año. Veamos la oferta cultural. La Escuela de Música y Bellas Artes, Luis Carlos García, abrió las inscripciones para sus distintos programas artísticos. Para este año queremos convocar la formación al segundo semestre en todos los programas que ofrece la escuela. Obviamente todos los programas que tienen que ver con música, empezando por la banda sinfónica, los programas de banda de marcha, cuerdas frotadas que son viola, violonchelo, perdón, violín y contrabajo, las percusiones que son percusión latina y percusión batería, percusión moderna. Además hay programas de cuerdas pulsadas, coro, artes escénicas y audiovisuales, entre muchos otros. La oferta está muy completa y queremos cualificarla, digamos, para que la comunidad tenga accesos. Es de carácter abierto, cualquier persona de la comunidad independiente de la edad puede participar. En los programas complementarios tenemos iniciaciones a las artes, que es un proceso que traemos también de la mano de la Biblioteca Pública y que ofrece un inicio para niños más pequeños desde los tres años, en el que se ve literatura, música, artes plásticas, manejo del cuerpo. Esta oferta viene acompañada del fortalecimiento de los procesos ya existentes de la escuela y de otras entidades como la Biblioteca Pública. No hay ningún tipo, digamos, de discriminación. Recibimos chicos desde los seis años, incluso adultos mayores que se quieran vincular aquí a los procesos. Tenemos adultos muy bellos de hasta los 80 años que nos acompañan en procesos de formación, que participan en la estudiantina, que reciben clases de pintura. Las inscripciones están abiertas del 13 al 17 de junio para estudiantes nuevos y del 20 al 24 de junio para estudiantes antiguos en la Casa de la Cultura de 2 a 5 de la tarde. La matrícula es gratuita, pero los programas cuentan con una mensualidad de 26 mil pesos. Y en los deportes les contamos que dos marinillos figuran en el fútbol profesional femenino. Se trata de Catalina Usme y su hermano Andrés Usme, quienes lograron un título más con el América de Cali. Para nadie es un secreto que Cata Usme es una de las mejores futbolistas de Sudamérica y la gran referente del fútbol femenino en Colombia. Ahora viene Zambrano que va encarando, viene Zambrano, un túnel fenomenal. Zambrano la juega al medio por el primero Catalina. ¡Al arco! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡El americano de Cali! Lo hizo Catalina Usme, fierrazo de zurda y a cobrar. Siete minutos de fútbol en la primera mitad, todo igual en la final. En la final femenina de la Liga Betray de Mayor, América tiene una deportiva calicero Catalina Usme, la firma del gol. La mejor forma de construir fútbol es armarlo por fuera, la salida directa, el juego por carril, la amplitud en la forma de... Calidad, clase y categoría, las palabras que definen a la Marinilla, que se echó su equipo al hombro para darle la segunda estrella. La zurda de Catalina, viene Catalina, ¡al arco! ¡Gol! ¡El América de Cali! Lo hizo Catalina Usme, golazo, hay que decirlo. De zurda de pique, de vijabarra y a cobrar. A 20 del final, acaricia el título, la mecha, América de Cali tiene 3, Deportivo Cali 1, Catalina Usme, la firma del gol. Hay que tener sangre fría, hay que tener cabeza fría, hay que tener serenidad para llegar como llegó Usme. Bien la portera del Deportivo Cali, Estefani Castaño, que entendió para dónde iba la pelota, pero la ubicación de la jugadora número 10 del América le ha impidido que, pese a haber puesto la mano izquierda al balón, la bola no terminara en el fondo de la portería. Con dos goles y el liderazgo a flor de piel, levantó el título en América. Durante estos días, que fue básicamente recuperarnos y estar bien para lo que iba a ser esta final, sabíamos que íbamos a tener que ir paso a paso, minuto a minuto, pero que iba a ser muy importante marcar el empate en esos primeros minutos. Así que, creo que salimos con todo el amor y con todas las ganas de hacer las cosas bien, vivimos el partido segundo a segundo, fue, pucha, qué partido tan emocionante. Creo que, partido digno de una final, un gran encuentro y bien disputado, donde prevaleció, creo que, ser muy contundentes, esa primera bola que tuvimos en el área, poder meterla para nosotros significó poder montarnos en el marcador y, bueno, una vez más le agradezco a Dios y a la familia Gómez Giraldo por permitirnos estar en un club como este, por permitirnos seguir el proceso. Andrés, hermano de Catalina, desde la raya y en cada entrenamiento, fue el artífice de la Estrella Escarlata, hermanos que marcan historia gracias a su perseverancia y tenacidad. Nosotros, más allá de hoy estar en América de Cali, que es nuestra casa, que amamos el proyecto, porque no es solamente el sitio donde vamos a trabajar, sino donde nos sentimos identificados y nos sentimos plenos, somos abanderados del fútbol femenino. Nosotros, muchas veces, nos hemos quitado la camiseta de América para hablar por el fútbol femenino, porque con Cata llevo muchísimos años siendo testigo de lo que han tenido que hacer para estar donde están hoy. Yo creo que hoy se marca un antes y un después del fútbol femenino, con lo que pasó hoy en la ciudad de Cali, todo el marco del espectáculo como tal, del disfrute de ver un juego, creo que va a marcar una pauta importante para lo que sigue en el fútbol femenino. Y vamos a seguir creciendo. Y la mujer futbolista, en este caso, y no me voy a cansar de decirlo, Colombia tiene cómo ganar torneos internacionales con fútbol femenino. Hoy el América celebra el campeonato con dos personas que demuestran que nadie es profeta en su tierra, pero que dan un gran ejemplo de que los sueños hay que perseguirlos, sin importar en qué lugar del país se encuentren. Muchas felicitaciones. Y hoy quise invitar aquí a nuestro set para que comparta con toda la comunidad el autor de todos estos campeones, el formador, por decirlo de alguna manera, y también entrenador, formador y entrenador de estos grandes deportistas que hoy por hoy nos representan muy bien. Bienvenido, Gustavo Agudelo, a esta sección de deportes de CSM Noticias. Hola Hamilton, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, traemos al profe porque en los últimos años el karate ha sido protagonista en los diferentes eventos, tanto institucionales que tienen que ver con juegos escolares, juegos departamentales, juegos intercolegiados, pero ahora ya con Selección Antioquia dando un aporte muy importante. Bueno, profe, rápidamente el contexto. ¿Cuánto lleva el Marinilla ya trabajando? Bueno, el Marinilla llevamos aproximadamente 25 años ya, donde se empezó desde cero, aquí no había karate y en estos 25 años ya se han logrado títulos muy importantes, no solamente para nuestro municipio de Marinilla, sino también para el departamento y también para el país. ¿Se han ganado, algunos de sus alumnos han sido hasta campeones mundiales? Sí, en la parte de lo que fue la pandemia en lo virtual, tuvimos a una niña, Lady Castaño, que se destacó en un campeonato mundial, quedando en segundo lugar. Eso para nosotros fue demasiado importante también. ¿Y tiene usted una alumna que hoy por hoy es entrenadora en Envigado, que fue campeona mundial? Ah, por supuesto. Sí, ya eso sí es de muchos años atrás, cuando se comenzó con las clases de karate en el municipio de Río Negro. Se empezó con, entró una niña llamada Lina Gómez, hoy en día es la presidenta de la Liga Antioqueña y ella con el tiempo llegó a ser campeona del mundo en la categoría, en la modalidad de cumite. Bueno, profe, usted ha tenido, como se dice popularmente, el palito para sacar campeones. Cuéntanos usted, ¿cuándo se enrutó por ser entrenador y qué cree usted que ha aportado para que hayan tantos triunfos? Yo pienso, Hamilton, que a mí me gusta mucho cuando me dicen formador, inclusive me enfoco más en esa parte de formación. Y es algo muy bonito porque es un trabajo que uno empieza a hacer desde las bases, ¿cierto? Siempre trabajando la base en los niños. Eso es algo muy importante porque pienso que si nosotros formamos bien, si nosotros le inculcamos unas buenas bases a nuestros deportistas, en el caso de karate, vamos a llegar a tener grandes competidores. Y eso me apasiona, me llena de mucha alegría, contar con esa parte de formación. Gracias a Dios también aquí tenemos un buen apoyo por parte del Instituto Inderma, por parte de la administración municipal, siempre lo hemos tenido. Tenemos un espacio que es demasiado importante porque sin este espacio, sin el dojo de karate, no se podrían alcanzar estos buenos resultados. Es un espacio que es exclusivamente para karate y allí tenemos todas las condiciones plenas para poder, con el tiempo, ir alcanzando estos grandes resultados en estos chicos. Yo sé que es muy difícil hablar bien de uno mismo, pero yo lo traigo acá a conversación, Sensei, porque usted ha mostrado que ganar, pues digamos que no cualquiera puede ganar, pero lo difícil es sostenerse. A lo largo de los años usted ha sido referente de entrenadores en el departamento de Antioquia y por eso Marinita siempre está ahí peleando en los primeros lugares. Sí, y hace poquito cuando estuvimos en esta Nacional de Villavicencio me alegró mucho el que la Liga me haya convocado, el que la Liga me haya llevado ya como entrenador de la Selección Antioquia. Hay una propuesta de ellos también para comenzar a hacer un trabajo de formación, inclusive con Indeportes Antioquia, ya nos solicitaron la hoja de vida para este proceso, para este nuevo emprendimiento que vamos a tener. Lo llena uno de alegría, yo pienso que no es fácil sostenerse, no es fácil Hamilton, y en un deporte también donde existe un buen trabajo en otros departamentos, en otros municipios, Medellín, Envigado se destacan mucho también, cierto, Bello. Pero el saber de que vamos por un buen camino, porque yo siempre digo eso, vamos por un buen camino, todavía no se han alcanzado cosas o títulos demasiado importantes. Yo pienso que se salen un poquito lo que son los muchachos de Selección Colombia, Dani, Alejo y Samuel, sí podríamos decir que ya se salen de un esquema, pero igualmente tenemos unos deportistas que considero que van por un buen camino y eso lo llena uno de alegría. Yo siempre digo eso, no es tan complicado el ganar una medalla hoy, sino el sostenerse. Y eso nos ha servido, gracias a Dios también, porque llevamos un proceso con otros chicos que ahí vienen saliendo, pero eso es trabajo y trabajo con pasión y mucha alegría. Usted es referente por varios aspectos, profe, porque he tenido la posibilidad de ver cómo los entrena, cómo los dirigen las competencias, y es esa mentalidad ganadora, que formación que muchas veces falta en los hogares, falta en los procesos educativos y falta también en los procesos deportivos. Ustedes desde que entran les está inyectando una responsabilidad y unas metas que se están cumpliendo. Claro, yo pienso que una de las partes más difíciles, inclusive lo hemos hablado varias veces, es la mentalidad, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad acá de traer el entrenador de Mariana Pajón, el sensei Jonathan Bustamante, entrenador mental de Mariana Pajón, y en las charlas que él hacía nos inculcaba mucho esa parte, la parte mental, que primero hay que estar bien mentalmente para poder alcanzar un buen resultado en lo deportivo. Y en eso me ha apoyado yo, me he basado mucho, inclusive hacemos trabajo sobre esa parte mental. A veces en estos municipios cuesta mucho que el deportista vaya con esa mentalidad, pero para mí eso es importante. Yo primero que todo inculco eso, de pronto a veces también me vuelvo muy cansón en esa parte de inculcarles, que primero es la mentalidad ganadora. El marinillo cuenta con la parte técnica, yo diría que es algo que no es de mucho trabajo. Ellos traen algo que es muy importante y es la parte física, la parte técnica, no se demora mucho para adquirir, pero en la parte mental sí nos falta. O sea, la parte mental es algo que hay que trabajar, que hay que inculcarles mucho para que ellos puedan volverse ganadores. Cuando logramos esto, mira los resultados. O sea, una selección antioquia de Catas en un 80% son marinillos y santuarianos, entonces eso los llena a uno de mucha alegría. Estamos hablando de que una selección antioquia que participó en el último nacional en Villavicencio, más o menos 40 deportistas, 14 son del municipio de Marinilla. Esto habla bien del proceso y de la solidificación, porque no solamente es de estos últimos años, sino que ya también empezamos a ver una cantera muy interesante que nace en el municipio y que se va a proyectar, porque están llegando los niños a hacer este deporte. Primero que todo es importante, hace poquito hubo el segundo ciclo de discriciones en el Inderma y cada día vamos subiendo más. Tuvimos más o menos una participación en ese momento, en ese ciclo de 170, 180 niños. Eso nos deja muy contentos, porque nos lleva también a trabajar más, a mejorar más, porque también nos evaluamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta para también cada día ser mejores en esto? Lo de la selección antioquia, demasiado importante, demasiado importante tener ese número de deportistas ya en una selección antioquia oficial, ¿cierto? Ya ir a un campeonato nacional, obtener ya medallas en las diferentes modalidades con ellos, eso es el resultado del trabajo y también el resultado de un grupo de padres de familia que también cree en nuestro trabajo y de un grupo de deportistas que también hacen un esfuerzo grande de cumplir con unos entrenamientos acá y también ir a Medellín, porque si no van a Medellín a entrenamientos con la selección, tampoco pueden estar ahí. Entonces, mira, que también es un trabajo bastante exigente, pero yo pienso que vale la pena y ellos lo disfrutan primero que todo y eso es muy importante. Sí, porque ya se vuelve el estilo de vida, casi que una religión para estos muchachos, el entrenamiento no puede faltar, son muy constantes, a pesar de que tienen ocupaciones laborales, de estudio, pues siempre están ahí. Vamos a resaltar los logros más importantes de las últimas semanas, el campeonato panamericano de Dani Díaz, Alejandro Ramírez y el compañero del Valle de Aburrá, que es Samuel Giraldo. ¿El título quizá más importante en lo que va de la carrera de estos muchachos? Yo pienso que sí. Ellos hace poquito estuvieron en Dubái. ¿El Mundial? En el Mundial en Dubái y quedan más o menos en 15, 16 puestos, ¿cierto? El estar en un Mundial no deja de ser importante, no deja de ser algo grande, la experiencia, ¿sí? Estuve hablando con ellos, me dicen que fue una experiencia muy bonita, pero ya este título panamericano es lo más grande que ellos han conseguido, porque era un título que ha estado esquivo, hace poquito estuvieron en, creo que fue en México, y allí obtienen el tercer lugar, medalla de bronce. Y ahora el quedar campeones panamericanos los lleva a algo para la vida personal de cada uno, muy importante, porque en la parte económica hay un auxilio mejor, ¿cierto? Hay un apoyo mejor en esa parte. Y como deportistas los sube más, ¿cierto? Que eso también es importante para ellos, creer y saber que pueden, que tienen la capacidad para inclusive llegar más lejos. Entonces ese es el título más importante que han obtenido hasta ahora. Muy bien, también han sido campeones nacionales en múltiples oportunidades, campeones centroamericanos. Y bueno, Marinilla con 14 deportistas, como usted como entrenador, Axel que también hizo parte de Marinilla, Axel Flores, y ahora está con el municipio de la SEA, también llega a una selección Antioquia a apoyarlos, a ser parte de ese cuerpo técnico. Y van a este nacional de 14 deportistas, 13 logran medallas. Esto es un resultado que no se había visto antes para nuestro municipio. Sí hay victorias ya en campeonatos nacionales, pero esta vez en este clasificatorio de juegos nacionales para los mayores de 18 años, pero donde también tienen competencia algunos menores de edad, se logran estos importantes resultados, pero es que son medallas casi que para todos los deportistas. Sí, Hamilton. Cuando hablamos de un campeonato nacional, en un campeonato nacional están los mejores. A un campeonato nacional no puede ir cualquiera, van dos por cada categoría. Y esos dos de Antioquia, o sea, cada departamento en cada categoría solamente puede llevar dos. Y fue muy satisfactorio, primero que todo, vuelvo y lo reitero, el estar allá, el estar acompañándolos, el vivir esa experiencia. Por ejemplo, me alegró mucho el dirigir, personalmente, pues a Leidy, ¿cierto? Que nunca habíamos tenido esa oportunidad en un campeonato nacional. Y es una alegría muy grande, muy grande, se alcanzan estos resultados, eliminando chicos que ya han estado en otros nacionales de otros departamentos. Por ejemplo, mencionar mucho esta niña Valeria Ocampo, que era su primer nacional, una niña de 12 años que comienza a hacer su proceso y queda campeona en cata individual. Entonces, eso nos indica, vuelvo y lo reitero, vamos bien, vamos por un buen camino y lo deja uno muy contento de todos estos resultados con ellos. Importante hoy hablar de deporte en un espacio donde hablamos de temas políticos, de temas sociales, de problemáticas, pero también hay que hablar de estas cosas buenas porque el Cala te muestra que sí se puede, por medio del deporte, enrutar la vida de los muchachos a través de la disciplina y de creer también, desde los padres de familia, de que no es perder tiempo, de que no es que van a ir allá a distraerse nada más, no, es que encuentran el sentido de una ruta de vida que muchas veces les permite obtener las becas también gracias a las victorias en este tipo de competencias. Muchos de estos muchachos hoy por hoy viven en una villa deportiva, tienen un apoyo económico, tienen su carrera subsidiada. Entonces, profe, se puede y dejemos ese mensaje para los demás entrenadores, para padres de familia y personas que nos estén viendo. Yo pienso que el karate en Marinilla ha hecho ya historia. Queremos llegar más lejos con nuestros deportistas. Ellos también quieren. lo que tú decías ahora de que son los únicos marinillos que viven en una villa deportiva, el caso de Alejandro, Dani y Samuel, donde en ese momento cuentan con un salario por ser los primeros de Colombia en esa categoría. Estudian, dependiendo de sus triunfos, de ser deportistas, cada uno está en su universidad, gracias a ser deportistas, gracias a ser los número unos en su categoría. Yo pienso que es muy importante y nos llena de mucha satisfacción. Es una invitación a todos. Yo pienso que aquí también hay grandes entrenadores. Tenemos unos compañeros con unas capacidades inmensas, ¿cierto? De que se puede llegar muy lejos. Yo sé que ellos lo están haciendo. Son personas jóvenes que vienen con muchas ganas, con muchos deseos. A veces uno habla mucho con ellos, los aconseja, ellos lo buscan a uno también. Conversamos de todo esto y lo más importante es que ellos tienen ganas, tienen deseos a la comunidad de Marinilla e invitarlos para que practiquen un deporte. Yo pienso que el deporte, como tú decías, Hamilton, es disciplina, como lo manejamos en karate. Me encanta que ellos, primero que todo, sean disciplinados, sean personas de bien, sean unos grandes estudiantes, sean unos grandes líderes que le aporten a la sociedad. Cosas importantes, cosas bonitas, eso lo buscamos por medio del karate. No es solamente llegar a un espacio a gritar como locos o a sudar como locos. No, primero que todo, hay otras cosas que a medida que vaya pasando el tiempo del entrenamiento, uno se va dando cuenta qué clase de personas tiene. Y para mí, prima, también, primero que todo, la disciplina. La clase de persona que es, no es fácil, es complicado, pero yo sé que lo hemos logrado con grandes deportistas que hoy en día nos representan. Los muchachos son un referente acá en Marinilla, en Colombia, son un referente también de la clase de personas que son y eso se consigue por medio también del deporte. El deporte es el camino hacia cosas muy bonitas para la vida personal de cada uno de ellos. Sensei, gracias por estar con nosotros. Es un invitado de lujo porque es uno de los mejores entrenadores de karate de nuestro país. Me atrevo a decir que también del continente porque lo muestra a través de los triunfos, a través de los muchachos que tiene, del proceso y del nombre que apunta de sacrificio y mucho esfuerzo, profe, usted ha logrado sacar adelante nuestras felicitaciones. Sabemos que para el municipio de pronto es difícil dimensionar lo grande que están logrando en este momento porque son resultados impresionantes que no tienen ni siquiera las grandes ciudades. Entonces, nuestra felicitación y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Hamilton. Muchas gracias al canal porque también ha estado siempre ahí pendiente de nosotros en los resultados que hemos mostrado y eso nos llena de alegría. Gracias al Inderma también por el apoyo a la administración municipal porque igual, como decía ahora, sin el apoyo de ustedes pues no se alcanzaría a estos buenos resultados. Muy amables. Muchas gracias y muy contento de estar acá con ustedes. Muy bien. Y en nombre del profesor saludamos y felicitamos también a los padres de familia y deportistas que nos representan muy bien. ¿A qué vamos con esto? El deporte también es una alternativa. Es que no hay que pensar en dinero, en algo que produzca de entrada. No, todos estos procesos son bastante productíferos y a medida que pasa el tiempo pues los resultados se van dando y la formación de los muchachos que es lo más importante se ve reflejada en los comportamientos que obtienen todos los días de la vida. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de CCM Noticias. Les agradecemos como siempre estar aquí con nosotros conectados conociendo el acontecer del municipio de Marinilla. Nos encontramos la próxima semana con más información. Continúen conectados con la programación de CCM Televisión para ver lo que somos. CCM Televisión CCM Televisión CCM Televisión Gracias. 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 Gracias.